Continuamos aquí en Futuro Cercano a través de www.tercermilenio.tv y estamos aquí con Francisco Abram. ¿Cómo estás? Bien, ahora traemos algo de información de la segunda parte, de esto de lo que es la sarbollización. La primera nos hablabas de estas películas que de una u otra manera nos han adelantado y nos adelantaron cómo podría ser o nos adelantan cómo podría ser nuestro futuro, incluso del ser humano inmortal. Claro, yo inicié con esta parte de la ciencia ficción y ahora vamos con lo que es Isaac Asimov para que se den cuenta qué es la sarbollización y cómo va a funcionar a futuro. Entonces, esta segunda cápsula vamos a tener exactamente esas tres leyes principales de Isaac Asimov. Muy bien, ¿cuáles son las tres leyes de Isaac Asimov en el tema de la robótica para que garanticen no destruir al hombre? Mira, realmente hay otra teoría donde dice que puede ser que esas tres leyes puedan valer y puede ser que los robots a futuro tengan una emoción y un sentido y un razonamiento aparte, entonces puede provocar que haya un choque entre el humano y entre el robot. Vamos a ver entonces las tres leyes de Isaac Asimov con Francisco Abram. Adelante. Robota es un ente virtual o bien una máquina con vida artificial que solo es un simple sirviente para la humanidad. Este es el significado que le da Karel Chepok a los robots en su libro Robots Universales de Rossum, publicada en 1920. Con este término solo nos queda saber qué normas siguen. Isaac Asimov creó tres leyes que deben de seguir los robots. Empecemos. La primera ley dice, un robot no debe de dañar a un ser humano o por su inacción dejar que el ser humano sufra daño. La segunda ley menciona que un robot obedecerá las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando las órdenes estén en oposición con la primera ley. La última ley dice que un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda ley. Toda máquina con vida artificial debe de llevar estas tres leyes solo para que viva en nuestro ecosistema. Pero la humanidad con el paso de los años y con la innovación de la tecnología deja el camino libre para que todo esto pase a ser una realidad en poco tiempo. Simplemente nos queda cuestionarnos cómo sería la vida, pero no en varios años, sino qué nuevos pasos sigue en el transcurso de este tiempo. Para Futuro Cercano, Francisco Abram. La cápsula de Francisco Abram serán en un futuro los robots más inteligentes, tomarán decisiones más asertivas que los seres humanos, llegarán a evolucionar más rápido que nosotros, en algún momento estas tres leyes incluso quedarán rebasadas. ¿Tú qué crees? Mira, eso que tú acabas de mencionar es como que la razón principal, la duda en qué va a pasar cuando los robots tengan la razón. Si en sí, cuando usamos una computadora ya todo está programado, ahora cuando los robots evolucionen, ahí va a haber un gran problema. Ahí está la información, algo muy interesante que a futuro nos podrás hablar para darle continuidad, es algo que Michio Kaku llama la singularidad, que es justo cuando los robots serán más inteligentes que los hombres. Ya se están desarrollando en laboratorios de otras partes del mundo robots, por ejemplo, con sentimientos, que son el Kismet y otros más. Algunos que elaboramos cápsulas el año pasado y que ha ocurrido de un año a la fecha, así que hay mucho más por investigar de este tema. Claro, y es lo que yo dije al final, ¿no? O sea, ahora vamos a estar, esta ficción va a estar más cerca de la realidad. Y más aparte es esta duda en que qué pasará si no en varios años, sino qué pasará mañana. Porque ya no vamos a, ¿qué piensas tú dentro de 10 años sin hora? ¿Qué piensas tú que va a ser mañana? Y ahora la evolución de la tecnología es eso, ¿qué va a pasar mañana? El futuro cercano. Pues muy bien, ahí está Francisco Abram, ya casi el mes con nosotros. Sí, ya vamos a cumplir ya el mes, una segmenta más y ya cumplimos el mes. Vamos trabajando ya más rápido. Ahora, pues, esperemos que esta cápsula les haya gustado. Y, pues, el otro fin de semana, pues, ya le traemos la tercera y final parte. Muy bien, pues, intégrase con nosotros, entrenamiento.tv.com. Y pronto una sorpresa porque vamos a iniciar un nuevo programa en noviembre, todos los días. Así que síganos y también nos puede escuchar todos los días con Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula 103.3 FM. Continuamos. Esto es Futuro Cercano en TercerMilenio.tv.